El Ministerio de Salud en el Departamento de Morazán constantemente realiza diferentes jornadas para acercar los servicios necesarios a la población. Este día llegaron hasta el municipio de Chilanga, donde brindaron una atención médica integral muy completa. Como Ministerio de Salud nosotros seguimos acercándonos a la población, en este caso lo hemos hecho en el municipio de Chilanga, hemos llevado una jornada médica integral en la cual han participado nutricionistas, psicólogos, médicos de familia, odontología, tenemos el stand de vacunación también, ponte al día, tenemos la vacunación COVID, vacunación para el BPH, y todo el majar de oportunidades que brinda el Ministerio de Salud en la promoción y prevención de las enfermedades. Este día estamos atendiendo a toda la población del municipio de Chilanga en cuanto a que se pongan al día con las vacunas, también tamizaje de laboratorio clínico. A pesar de las festividades de Navidad y fin de año que se aproximan, el personal de salud continuará brindando la atención requerida por la población, solo debe acercarse a los establecimientos o llamar al 132. Hemos dado charlas informativas en cuanto a la manipulación de pólvora, que ustedes saben que en este diciembre se dispara un poco, y lo que no queremos es tener niños quemados este año, entonces necesitamos que los padres tomen la mayor conciencia y que cuiden a sus niños en cuanto a la utilización de pólvora, que si lo utilizan pues que siempre estén presentes y teniendo todos los cuidados. También hemos hecho promoción en cuanto a que sigamos cuidando al personal y a todas las personas en cuanto a las medidas de bioseguridad y distanciamiento social, ya que siempre estamos en pandemia, que sigámonos cuidando, y que si aún no tienen las vacunas, la primera, la segunda o la tercera dosis, que se acerquen, que nosotros tenemos sin previa cita en las unidades de salud para que puedan llegar y vacunarse. Este día hemos estado haciendo todo ese tipo de charlas informativas, educación y promoción a la salud, y también brindando atención médica. En los próximos días, las brigadas médicas completas también continuarán y se sumarán otras instituciones para brindar más servicios a las familias. El día 11 de diciembre nos encontraremos este sábado, y sin importar que sea sábado, vamos a estar en el municipio de Lolotiquillo, vamos a llevar una jornada integral con ginecología, medicina familiar, pediatría, odontología, va a estar también la banda regimental, corte de cabello por parte de ellos, también vamos a tener quiebra de piñatas para los niños, para que ellos se puedan acercar, verificar si los niños no tienen el control infantil. Nosotros estamos muy preocupados para que todos los niños tengan un crecimiento y desarrollo adecuado, y es así que acercamos los servicios de salud, estamos acercando los pediatras, los nutricionistas, que lleven a sus niñas, que se les vacune con el BPH, y con toda la estrategia de la vacunación, ponte al día, que si les falta la vacuna de la influenza también la vamos a tener, la vacuna del COVID-19 va a estar también ahí el 11. En las jornadas médicas ofrecen educación, promoción y atención a la salud, pero servicios muy completos, ya que también de ser necesario, el Minsal proporciona vitaminas y medicamentos, según ordena el profesional de la salud para mejor resultado en los pacientes. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias informó, Jasmine Ramos.